Ayer dijo mi niña que la deje ir a un baile Pero está muy chiquita como le hago compadre Si después se emociona y regresa muy tarde Es una vaquerita, si la miras por ahí Siempre trae su tejana, uy 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 que caray Y aunque baila con gorra, esa no se le cae Ya le dije que vayan y que no los confundan Que tenga cuidado y que no se le ocupa Que caigan los del grupo, que le toquen la boca Es el alma del grupo, el que mueve el parcero La que lucha con grande, la que tiene un gritero Que me toque un guapango, pa' aventar el sombrero Es la fan número uno, lo siga donde quiera Sábados y domingos, con ellos se desvela Yo no quiero que digan, que mi niña es cachuela Que bonitos escuchan, el sexy y la cordión Toquenme la vaquilla y la del mandilón Y también la quebrada, pa' afinar el tacón Este es el sabor primo, no se confunda ¡Claro, claro! Ayer dijo mi niña Es una vaquerita, que la deje irá un baile Pero está muy chiquita, como le hago compadre Si después se emociona y regresa muy tarde Es una vaquerita, si la miras por ahí Siempre trae su tejana, un yuyu que caray Y aunque baila con gorra, esa no se le cae Fuerte, 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 fuerte para las amigas Cindy Fuerte, fuerte el aplauso Lo 3 Ro 3 ¡Gracias! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para la sacerdad! ¡Y no se escuchan los aplausos! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! 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 ¡Gracias! 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 Y no se ve el taconazo o traen tenis. ¡Que salgan! ¡Gracias! 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 no nos van a nadie pasan a los que faltan no nos van a nadie no nos van a nadie no nos van a nadie ya son todos no nos van a nadie 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 no nos van a nadie